Buenas tardes, adelante por favor. Mi nombre es Brenda León, yo seré su médica quiropráctica, la cual le está llevando su seguimiento por este tiempo, ¿ok? Para esto necesito que me firme una carta de consentimiento informado, en el cual se le va a notificar todo el tratamiento y procedimiento que será durante su tratamiento. Por favor, así que le pido que me pueda firmar, por favor. Voy a comenzar con su historia clínica, donde le voy a hacer unas preguntas y me va a tener estos que quitar. Su nombre, por favor. Estefanía de Valencia. Su domicilio, ASEC número 5. Su edad, 23. Religión, católica. Su fecha de nacimiento, 9 de junio del 97. Su escolaridad, mitad de prepa. Su número telefónico, 56, 40, 96, 99. Su sexo femenino, ocupación, hogar. Tiempo. Su lugar de nacimiento, secretos de muertos. Ahora le voy a hacer unas preguntas acerca de sus familiares. Necesito que me conteste con la sinceridad posible, ¿ok? Su madre padece alguna de las siguientes enfermedades. Diabetes, miguitos, hipertensión arterial, cardiopatías, neoplasias, obesidad, malformaciones congénitas, tuberculosis, pulmonar, alergias. ¿O otra enfermedad? Creo que ninguna. No. Su padre, tampoco. Su abuelo materno, tampoco. Su abuelo paterno, tampoco. Su abuela materno, tampoco. Su abuelo paterno, tampoco. Sus tíos, tampoco. Sus hermanos, tampoco. Ahora le haré unas preguntas personales, no patológicas, ¿ok? Sí. ¿Su dieta es mala, regular, buena? Bueno. ¿Número de comidas que usted realiza? Tres. Fíjense personal, siempre, a veces, nunca. Siempre. ¿Número de cigarrillos al día? No fumo. ¿La vivienda en la que usted vive es mala, regular, buena? Buena. ¿Es propia o es rentada? Propia. ¿Usted cuenta con gatos, perros, aves? Su cuadro de vacunación se encuentra completo, incompleto, completo. Actividad física, no realiza. ¿Lleva usted algún tratamiento por alguna enfermedad crónica degenerativa? No. ¿Usted y yo, por el bien de nuestro negocio, eso no va a cambiar? ¿Hasta pronto? ¿Alguna cirugía? No. ¿Fractura? Sí, hace 12 años. En el lado izquierdo. ¿Qué parte? Bien. ¿Tablaquismo? No. ¿Alcoholismo? Tampoco. ¿Alergia a comidas, medicamentos? Ah, medicamentos. ¿A qué medicamento? Felicilina. Transfusiones sanguíneas. Enfermedades exantemáticas, por ejemplo, rubiola, sarampión, varicela. Accidentes. Accidentes. Ahora le haré unas preguntas ginecotrépticas. ¿Su menarca a qué edad fue? A los 12 años. Su ritmo mensuales. Su ritmo mensual, como es, rubiola. Su ritmo mensual, como es, rubiola. Las características del sangrado, normal. Su inicio de vida sexual, a los 17 años. Su última menstruación, empezando por el día en el que empezó, el 21. ¿De este mes? Sí. ¿Todo normal? Normal. Gestaciones. Uno. ¿Fue todo normal, sin complicaciones? Complicaciones. Partos. Uno. Para recobrar la confianza en usted, pírate a tu mamá que abre con su padre, y que lo convenza y que firme el traspaso de sus pies a mi nombre, sin esperar en la cimera o en mi corazón. ¿Abortos? Ninguno. ¿Cesáreas? Ninguno. Fecha de último parto, 18 de mayo del 2018. Método anticonceptivo, este, el Diu. ¿Ha presentado alguna complicación al tenerlo? No, ninguna. ¿Se ha realizado usted el panicolab o una colcoscopía? No. ¿En estos momentos presenta usted alguna enfermedad por la cual lleva algún tratamiento médico? No. Les voy a hacer algunas preguntas sobre sus aparatos y sistemas, ¿ok? ¿Usted ha presentado en algún momento dolor de cabeza? No. ¿Ha llegado a ver como lucecitas, a escuchar sonidos en su oído? Sin razón alguna. ¿No? ¿No? En los últimos días ha presentado fiebre, este, dolor al tragar líquidos, alimentos, tos, no, nada de eso. ¿No? ¿No? Diarrea, dolor abdominal, náusea. ¿No? 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 Compra ahora la copeta fricote. Este es el trabajo, no te pierdas. Tu cara me duele. Después, como dice, hizo el inicio. Y al terminar sin miedo a la verdad, con más de estrella, esta es la presión. Y dice, ¿supio, un shock nervioso cuando se entera que su alma de llaves le da una su hija? ¿Usted presenta o suele ir mucho en la noche al baño? Sí. ¿A la hora de ir usted al baño orina mucho, orina poco? Normal. Al hacer usted al baño, ¿presenta dolor? No. ¿A usted le ha salido sangre de la nariz de repente? A veces. ¿A usted le ha salido? No. preguntito rojos que le digan a salir ha usted presentado pérdida de peso o absoluto de peso ¿suda mucho? no ha usted presentado hinchazón en sus ojos, en sus párpagos ¿ha presentado usted o ha sentido en algún momento debilidad de alguna parte de su cuerpo? no ¿ha sentido hormigueo o hinchazón en alguna parte de su cuerpo? no ¿ha sentido usted dolor de huesos? no, tampoco ¿dolor de músculos? no ¿ha notado alguna deformidad en alguna parte de su cuerpo? no ¿ha tenido algunas lesiones, por ejemplo, como quemaduras cortadas? no, tampoco ¿no? bueno ahora voy a pasar a toma de sus signos vitales ¿se acuerda cuánto peso y cuánto midió la última vez? uno cincuenta y siete uno cincuenta y siete uno cincuenta y siete voy a pasar a tomar su presión ¿se puede poner este índice de la mano? por favor y y y y y y y y ¿Suscríbete al canal? 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 Gracias. Su mano derecha, por favor. Vamos con... Voy a evaluar su fuerza muscular, ¿ok? Haga aducción de hombro, por favor, hacia atrás. ¿Dolor? No. Es lo más hasta ahí, ¿puede llegar? Ajá. ¿En los dos? ¿O siente dolor en alguno de los dos? No, en ninguno. Sí. Huay, la dese gana afuera.